Buenos días, honorables integrantes del cabildo, muy buenos días y felices años a todos. Iniciamos los trabajos para llevar a cabo el desahogo de la primera sesión extraordinaria del Ayuntamiento 2011-2013, conforme a la convocatoria de citación. Se procede a pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Ingeniero Víctor Alfonso Sánchez, presente. Síndicos, primer síndico, Héctor Antonio Hernández Canales. Segunda síndico, María del Rocío Escobar Domínguez. Regidores, primer regidor, José Guadalupe Soto. Segunda regidor, Elsa Sudillo Solesi. Tercer regidor, Julián Álvarez Montemayor. Cuarto regidor, Fabián Vladimir Vázquez Ortiz. Quinto regidor, Freddy Quintero. Sexto regidor, César Noé Garza García. Séptima regidora, Alma Tomasa Peaz Rivera. Octavo, María Aurora Castillo Garza. Noveno, Pedro Ciro González Flores. Décimo, Diana Rosa Mazo Quintana. Presente. Conciado, Marcela Hernández Enríquez. Presente. Conciado, Humberto Solés y Carvajal. Presente. Tenemos, presentó la incapacidad, Sandra Alicet Ávila Reyes. El catorciavo, Pedro Huerta Benítez. Presente. Jorge Manuel Reyes Silva. Mauricio Javier Ibarra, Sacramento. Presente. Sandra María Rodríguez Estrada. Presente. Jorge Espinosa Meloera. Presente. Gilberto de la Garza Gallegos. Presente. Juan Patiño Cruz. Presente. David y David Morales Vélez. Presente. Procederemos con la instalación de la sesión. En virtud de que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 del Código Municipal, se declara instalada la primera sesión extraordinaria, siendo las 6.48 horas del día 1 de enero del 2011. La lectura del orden del día. En observancia a lo que dispone los artículos noveno y doceavo del reglamento interno del Republicano Ayuntamiento, procedo a dar lectura a los puntos a tratar en esta sesión, y que son del número cuarto al décimo. Declaratoria formal de la instalación del nuevo ayuntamiento. Cuarto. El quinto. Propuesta de nombramientos para la designación de los servidores públicos de la Administración Municipal 2011-2013, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario de Servicios Públicos Municipales, Secretario de Seguridad Pública Municipal. El sexto punto es toma de protesta de los servidores públicos designados por el Cuerpo Edilicio. El séptimo. Propuesta de fijar día y hora hábil para la celebración de las sesiones ordinarias del Ayuntamiento. El octavo. Propuesta del libro de actas. Noveno. Propuesta de reducción en el pago del impuesto predial para quienes paguen anticipadamente la anualidad en el mes de enero. Será de un 15% de bonificación. En el mes de febrero, de un 12% de bonificación. En el mes de marzo, de un 8% de bonificación. Y en el mes de abril, de un 6% de bonificación. El décimo es la clausura de la sesión. Lo que someto a su honorable consideración para su discusión y aprobación en su caso. Declaratoria formal de instalación del nuevo ayuntamiento. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 del Código Municipal para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Y cuarto, del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. Siendo las 6.50 horas del día sábado 1 de enero del 2011, declaro formalmente instalado el nuevo ayuntamiento para el periodo 2011-2013. A continuación, procederé con las propuestas de nombramiento. Para desempeñar las funciones que nos han encomendado la ciudadanía matamorense y con la facultad de que confíe en el artículo 55, fracción séptima del Código Municipal para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito someter a su consideración de los honorables síndicos y regidores las siguientes ternas. Para ocupar el cargo de secretario del Ayuntamiento, tenemos en primer lugar al licenciado Israel Mateo de León Medina. En segundo, al licenciado Santos Basilio Antonio González. Propuesta que queda a su distinguida consideración para discusión y designación en su caso. Bueno, teniendo la terna, entonces lo someto a su aprobación. Bueno, el secretario del Ayuntamiento. Bueno, habiendo mayoría, entonces queda aprobada la propuesta del licenciado Israel de León Mateo para el secretario del Ayuntamiento. Felicidades, Israel. Para ocupar el cargo de tesorero municipal, tenemos la siguiente terna. Primero, al contador público Sergio Eduardo Fermenio Robles. En segundo, al contador público Luis Pérez Manrique. Y tercero, al contador público Fernando Córdoba Cavazos. Perfecto, habiendo mayoría, queda designado como tesorero del municipal Sergio Eduardo Fermenio Robles. Felicidades, Sergio. Para ocupar el cargo de Contralor Municipal, tenemos la siguiente terna. Al contador público Claudia Griselda Martínez Castillo. Segundo, licenciado Ramiro Moreno Hernández. Tercero, Martín del Campo Jiménez. Permítanme, ¿verdad? Para apoyar a la contadora pública Claudia Griselda Martínez.